El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania declaró nulo y sin valor cualquier intento de elección presidencial que Rusia intente celebrar en los territorios ocupados. Las elecciones rusas están previstas del 15 al 17 de marzo de 2024. Kiev enfatizó que tal votación violaría gravemente la ley ucraniana y capítulos de la ONU. El Ministerio de Asuntos Exteriores pidió imponer sanciones a quienes participen en la organización de la votación y prometió que cualquier observador internacional enviado para supervisar las elecciones rusas enfrentaría responsabilidad penal. Por otra parte, el Ayuntamiento de Kiev autorizó el desmantelamiento del monumento al comandante del Ejército Rojo en la Guerra Civil, Mikola Shors, quien lideró batallas contra la República Popular de Ucrania y fue nombrado primer comandante soviético de Kiev. El monumento fue erigido en la época de Stalin. El 1 de la espera de la legislación El 1 de la derecha relativamente International Divaces